hola a todos cómo estáis bienvenidos al canal y bienvenidos a esta nueva aventura para el canal que es resident evil 2 remake seguro que muchos de vosotros lo habéis jugado hasta altaros pero bueno ya sabéis que se aproxima el lanzamiento de ese resident evil 3 nemesis ese remake y me ha picado me ha picado el gusanillo y jolín he dicho me apetece mucho jugarlo lo jugué cuando salió obviamente allá por febrero del año 2019 el año pasado no hace ni un año pero pues lo dicho me pica el gusanillo y he dicho por qué no compartirlo con esta maravillosa comunidad que tenemos aquí en youtube y es lo que vamos a hacer está de más decir para la gente que soléis ver los vídeos con vuestros peques que sabéis que este es un juego un tanto subidito de tono tiene gore etc etc muy violento entonces oye me veo en la obligación de recordarlo de acuerdo para los demás os vais a cagar entonces vamos a continuar vamos a ver modo historia continuar no bueno estuve ayer haciendo unas pruebas de grabación porque quiero que se vea lo mejor posible porque sabéis que youtube es muy puñetero con el tema de las calidades y lo ajustado pues para que se vea pues lo mejor posible de acuerdo nueva partida lo he estado pensando y voy a jugar con claire yo en mi partida la que jugué el año pasado pues yo lo hice con león la primera parte para los que no lo sepan el juego se divide en dos partes la primera se elige es un personaje y en la segunda pues tienes que hacerlo con el personaje contrario vale pues en este caso yo elegí a león león s kennedy es un policía novatillo y tenemos también a creer que es la hermana del protagonista o de uno de los protagonistas del primer residencial seguro que estas explicaciones sobran porque todos ya conocen la historia residencial verdad pero bueno lo dicho vamos a jugar con clare redfield la maravillosa clare redfield asistido estándar hardcore estándar vale queremos pasarlo bien no queremos que sea un paseillo y tampoco queremos que sea algo súper excesivo así que nada vamos a ello y nada yo os dejo con las cinemáticas y que lo disfrutéis lo digo en serio lo vi con mis propios ojos te creo amigo te creo solo que cuéntanos los detalles vale fue el viernes por la noche salí del bar hacia mi casa y me encontré con una mujer caminaba dando tumbos pensé que iba borracha imagino vale sinceramente cuántas copas llevabas tú no hombre yo solo el puntillo para venga no escúchame vale se acercó la pude ver bien tenías que haber visto sus ojos su nariz toda su cara estaba podrida parecía un muerto un muerto viviente tío es igual que mi mujer nunca había visto nada igual no duermo desde entonces vale calma tío calma tú tienes que ser fuerte vale no para dejarte llevar por el miedo si te quedas quieto cerca de esas cosas te hincan el diente ah beca estuvo interesante te hincan el diente tengo que dormir no 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 ¡No! ¡No! ¿Qué hago? ¿Qué voy a hacer? ¡No! Sí, casi estoy. Sabes que estaré bien. Muy bien. Volveré en cuanto encuentre a Chris. Vale, te dejo. Todos creen que voy a tener problemas. ¿Qué? ¿Hola? Problemas, dice. No lo sabes tú bien, Monina. Bueno, pues aquí está nuestra maravillosa protagonista, Claire Redfield. Y nada, vamos a comenzar esta aventura. Muchas gracias por esas indicaciones de controles, porque es que... Bueno, lo dicho, espero que os guste y espero que disfrutéis conmigo toda esta aventura, ¿de acuerdo? Así que ya me voy a callar y vamos al lío. Si os soy sincero, yo no sé si entraría, ¿eh? ¿Hola? ¿Hay alguien ahí? ¿Hola? ¿Tú estás segura, Claire, que tenemos que pasar aquí? Madre mía. ¿Estás bien? Amigo, pinta mal. Hay mucha sangre, ¿eh? Se ha cerrado la puerta. Preción. Te he dicho quieto. Perdone, ¿ocurre algo? Atrás, señorita, yo me ocupo. Suéltale. He dicho que lo sueltas. Tremendo, ¿eh? ¡No des un paso más! ¡Qué coño! ¡Cáete! Desgraciado. Vale, sí, tres tiros. Vamos, vamos. Creo que por aquí estaba la llave. Hay cosas que me acuerdo. O que recuerdo. Y hay cosas que no. Vale, abrí el inventario con el tabulador. Ahora aquí tenemos nuestro inventario. ¿Podría mirar esto? Ah, sí, mira. No me acordaba yo de... Los modelos... Los modelos son increíbles, ¿eh? O sea, aquí tenemos la SL60. Pero bueno, ya veremos estas cosillas más adelante. Ahora vámonos de aquí. Porque este señor creo... Que me cago en la leche que se va a levantar. No, por aquí. Vale, creo que podemos utilizar esa llave aquí. Uso de objetos clave. Cuando necesites utilizar un objeto para abrir una puerta o resolver un puzzle, elige el objeto y luego la acción usar. Vale. Le dijimos el objeto y lo usamos. Maravilloso. Corre, Claire. A ver... No dispares. ¡Al suelo! ¡Aaah! 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 Hay que salir de aquí. ¿Estás bien? Sí. Eso creo. Gracias. Ya me las darás. Si vivimos. ¡Mierda! ¡Aaah! ¡Mierda! 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 ¿Qué está pasando? No lo sé. Espero que nos lo expliquen en la comisaría. ¿Eres policía? Sí, Leon Kennedy. ¿Y tú? Claire. Claire Redfield. ¿Vives aquí? No. Busco a mi hermano. También es poli. Bueno, me alegro de encontrarte. No sé qué pensar de todo esto. No sé qué pensar de todo esto. Atención a todos los ciudadanos. Debido a la extensión de la epidemia, les aconsejamos que vayan a buscar refugio en la comisaría de Raccoon City. Se les facilitará comida y medicinas a todo el que las necesite. Dios mío, qué desastre. La comisaría no está lejos. Sabrán qué pasa. Sí, pero... ¿y si estamos solos y no hay supervivientes? No, hay supervivientes. Esto es grande. Tiene que haber. Tendremos que seguir caminando. O corriendo. Tú lo has dicho. León, da marcha atrás. ¿Qué? Joder. León, sal. ¡Sala, ahora! ¡No puedo! ¡Agárrate! ¡Mierda! ¡Claire! ¡Claire! ¿Estás bien? ¡Sí! ¡Estoy bien! ¿Qué tal tú? ¡No puedo quedarme! ¡Es peligroso! ¡Joder! ¡Sigue tú! ¡Te veré en la comisaría! Menudo fiestón. Vámonos, muévete, Claire. No puedo, pero... Debo irme. Sí. Vámonos de aquí. ¡Sí! Porque está plagadito. Parece el fin del mundo. ¡Qué desastre! ¡Madre mía! ¡La comisaría! ¡Ya casi estoy! ¡Y un mini! ¡Qué pena! ¡Pobre mini! ¡Cuidado, cuidado! ¡Cuidado! ¡Que tienen más hambre estos! ¡Pero en serio! ¿Cómo me han enganchado ya? ¡No me vas a empezar! ¡No me lo puedo creer! ¡Pues empezamos bien! Vale, pues ya hemos llegado a la comisaría. Si os digo la verdad, no sabía que te podían enganchar antes de haber llegado siquiera a la comisaría, ¿eh? ¡Madre mía! ¡Pues empiezo bien! ¡Os quedáis desgraciados! ¡Madre mía! ¡Cómo está esto de cadáver esto! ¡Vamos para dentro, Claire! ¡Bienvenidos a la comisaría de Raccoon City! ¡Hay alguien aquí! Creo que no. Esa musiquilla, ¿eh? Madre mía, qué recuerdos del 2. Pues vamos a empezar cogiendo este maravilloso spray de primeros auxilios. Vale. Aquí que tenemos unas balas. Ahí está. Maximum, estándar. Perfecto. Imagino que son balas de 9 milímetros de toda la vida. Ahí tenemos un ordenador, pero antes de toquetear el ordenador, vamos a aprovechar en estos maravillosos baúles a dejar la llave que he visto que tenía el símbolo. Que no me acordaba si es que desaparecían los objetos, porque en otros residents, sabéis que cuando un objeto ya no lo utilizas, directamente te sale un mensaje en pantalla. Te pone, quieres desechar este objeto, pero en este no recordaba que tenemos que ser nosotros los que o bien los guardemos, aunque ya no sirve de nada, o bien lo tiramos desde el inventario. Seleccionáis, desechar y hacéis puñatas. Y ya no lo necesitamos. En esta zona, realmente, no sé si había algo más que pudiéramos recoger. Quizás algunas balas. Algo. No lo recuerdo. Quizás en la parte de arriba, en esos balcones, pero bueno. Vamos a centrarnos. Vamos a ver este ordenador maravilloso que tenemos aquí. Este ordenador de los años 90. Vamos, Chris. ¿Dónde estás? Joder. Dentro también hay. David. Marvin. ¿Me oís? Hay una salida. Está aquí. Pero corre, chico. ¡Ah! ¡Enviad refuerzos! Pasillo este. Tengo que ayudarle. Sí. Vale. De acuerdo. Ver mapa. Usar el mapa. La pantalla del mapa no solo te indica tu ubicación actual y tu entorno inmediato. En ella verás puntos de interés y objetos que has encontrado, pero que no has recogido. Vale. Pues como en los anteriores. Una zona roja. Bueno. Como los anteriores, entre comillas. Porque en el Resident Evil 3 Nemesis, el normal, sin remake ni historias. Había una cosa en el minimapa que no me gustaba absolutamente nada. Y era que en la habitación en la que estuvieras, habitación, pasillo o zona, se ponía de color rojo al margen de que te hubieras dejado algo dentro de esa habitación. Y eso realmente fue una pequeña decepción que me lleve yo con el 3 en ese sentido. En este caso, habitación que veamos de color rojo, como es esta, es que hay algo con lo que podemos interactuar. Ya sea recoger o un armario o lo que fuera que no hemos cogido. Y habitaciones en las que ya no nos dejamos nada, como podemos ver en la entrada de la comisaría, se ponen de color azul. También nos indica el color de las puertas. En este caso, la roja significa que están cerradas y las azules, pues que son puertas que están abiertas. Estas que son así, es que o bien necesitamos algún objeto para interactuar, o darle algún botón, etc, etc. Y luego puertas en blanco, es que no lo sabemos. Por ejemplo, esta puerta, si no recuerdo yo mal, ahora vamos al pasillo ese, vamos a acercarnos por aquí. No hay nada por aquí. Nada que recoger, no. Bueno, en este caso, aquí tenemos esta maravillosa estatua de la diosa, en la que vemos que podemos poner algo, algún tipo de objeto redondo. Y aquí tenemos otra puerta con un símbolo, que este sí me acordaba yo, que son esas maravillosas llaves. Efectivamente, no podemos abrirla. ¿Que se nos queda marcada en el mapa? Sí, vale, es que no recordaba si nos marcaba cuando necesitábamos una llave. En este caso, el as de picas, que eso sí es algo que han traído del original. Y aquí tenemos otra cosa, que esto, si no recuerdo mal, pese a que no lo he jugado, creo que viene del Resident Evil 7. Me parece que sí, que son paneles, cercados, puertas, que están cerradas de manera que tenemos que interactuar... Mira, hay unas monedas. Tenemos que interactuar con ellas con algún objeto. Vale, pues si no recuerdo yo mal, creo que es por esta zona tan maravillosa. Creo que podemos abrirlo. Madre mía. Bueno, deciros, yo lo paso fatal, ¿vale? Con estos juegos, así que... Que lo sepáis, si oís suspiros. Miedos. Miedos. No, Clare, no te metas ahí. Qué asco, tía. ¿Dónde estás? La ambientación es increíble. Ahí tenemos algo. Lo que sí recuerdo es que en las... En pizarras, en sitios, había puntadas claves que necesitamos para más adelante. Pero no recuerdo dónde están. Chof. ¿Hay agua aquí? Está inundado esto. Y esto parece ser que falta un... ¿Cómo se llama esto? Un fusible, ¿no? Sí, un fusible. Que supuestamente creo que es para esa puerta. Creo, ¿eh? No lo tengo muy claro. Bueno, cerrada. No sé si hay alguien ahí dentro. Maravillosos sonidos. Es que la ambientación, Nacho. Es que la ambientación de este juego... Los pelillos de punta. Creo que aquí no podemos interactuar con nada, ¿no? Concéntrate, Clare. Concéntrate. Sí, sí. Me concentro. Me concentro. Oye, nunca viene mal. Rollos de papel. Los rollos de papel siempre sobreviven a los apocalipsis. Tú te vas a levantar. Tiene algo debajo. ¿Parecen balas? ¡Uy, sí! ¡Qué ricas! Te levantas... Aquí no se podía... Sí. Vale. Me da cosica, ¿eh? De que se vaya a levantar. Vale. Sala de prensa. Y parece que no hay nada más. Sí. Aquí hay como un atril para dar... Atril, altar... No sé. Una mesa con micrófonos para dar conferencias. Ya está. Madre mía. Vámonos. Vámonos, Clare. Despacito, ¿eh? Despacito. Aquí tenemos otra mecánica nueva. Mecánica... Muy chula. Vamos, Clare. Ahí está. Madre mía. La has dejado colocada. Está perfecto, ¿eh? Es que... Es que los ruidos... Es que los ruidos... ¡Fuuu! Ahí veo cadáveres. Aquí no hay nada. Bueno. Hola. ¿Qué suena? ¡Oh! Maravilloso. Excelente. ¡Oh! Y esto más maravilloso aún. Otro spray de primer auxilios. Guay. Quiero hacer un pequeño inciso. Y es respecto a ese tipo de cosas... Como los sprays y demás. Alguno me dirá... No uses sprays. Que te baja la puntuación del juego. Porque sabéis que luego estos... Estos juegos se basan en una puntuación. Para conseguir recompensas. Os lo digo ya. Me da igual. Las recompensas. Lo que tarde. Esto no va a ser un spin run. Ni va a ser una guía. Ni va a ser nada. Va a ser yo jugando a Resident Evil. ¿Vale? Ya está. Y pasándolo... Fatal. Porque yo lo paso fatal. Joder, madre mía. Yo es que ya me hago... Brollos mentales. Me noto susurros en mis oídos. Estos son... Oh, Dios mío. Sí, sí. Madre mía. No os levantéis, por favor, eh. Vale. Las maravillosas cadenas amarillas. Más adelante... Si no recuerdo mal... Creo que conseguíamos algún tipo de... Uy, sí. Ganzúa. Cizalla o... Algo así. Para cortar cadenas. No os levantéis. ¡Abrir! ¡Rápido! Voy, 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 voy. ¡Abrir de esta puerta! Ya, ya, ya voy. ¿Qué estoy aquí? La persiana. ¡Rápido, rápido, súbela! ¡Oye, aquí, ayuda! ¡Espera! ¡Dame la otra mano! ¡Está bien, te tengo! ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! ¡Mal bien! ¡Lo siento! ¡Oh, Dios! Dios, es gore, eh. O sea, gore, pero gore del bueno. Ahí casquería a tope. Bueno, pues, aquí tenía este buen hombre. Un cuaderno, cuaderno de la gente. Donde ha hecho un dibujo. Que vemos la estatua de la diosa. Esas tres ranuras, ¿no? Que pone tres medallones. Y, bueno, pues, parece ser que nos ha dibujado como un croquis, un mapa. Para encontrar una salida, ¿no? Un elevador, una zona que no sabe lo que es. El parking. Vale. Y por aquí tenemos tres figuras, tres estatuas. Un león. Una señora con un cántaro ahí. Y lo que parece ser un unicornio. ¿Sí? Y tres dibujos respecto a cada uno. ¿Vale? Madre mía. Vámonos de aquí. ¡No! ¡No, no, 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 no! ¡Déjame! ¡Fuera! Te vas a caer porque me quiero ir. ¡Vámonos! ¡Oigo! Es que me pongo muy nervioso. ¡Vámonos! Me ha hecho un raro y el ratón. Y he tirado una bala a la basura. ¡Ah! ¡Vámonos! ¡Vámonos de aquí! Espera, 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 espera. ¡No, no, no, no! Que me van a acorralar. Creo que salían más. Quédate ahí tumbado. Parece que aquí salían más. Sí, 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 sí. Tranquilo. Tranquilo. Bien. No te levantes. Te levantes, corre, corre. Oye, ¿de dónde han salido? ¿Por qué viene otro? ¿Qué hay aquí? No sé si hay algo aquí dentro. No me... No os levantéis, por favor, no os levantéis. Dime que hay algo. ¡Eh! ¡Balas! Balas, 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 balas. Y unas tablitas. ¡Ah, las de las ventanas! Vale, sí, esas servían para... Vámonos. Para tapar unas ventanas. ¿Esto sigue cerrado? Sí. No tengo ningún fusible. Dime que puedo salir. Vamos, Claire. ¡Suelta! ¡Suelta! ¡No! ¡Me ayuda! ¡Ayuda! ¡Ayuda! ¡Cuidado! Ya voy. ¿Estás bien? Sí. Se acabó. Por ahora. Marvin Branagh. Marvin, que mala cara tienes, amigo. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? No hay teorías. Pero lo que es seguro es que este sitio está plagado de zombis. Sí, me he dado cuenta. No la pierdas. Por si acaso. No voy a quedarme mucho. Me iré cuando encuentre a Chris. ¿Eres hermana de Chris? Sí. ¿Por qué? ¿Sabes dónde está? Está de vacaciones. En Europa. Desde hace semanas. ¿Vacaciones? Eso... Eso es genial. Pues te diré más. Parece que hay una salida a través de este pasaje. Bien. Eh. Deberíamos ir a un hospital. Oh, no. Olvídame. Puedo cuidarme solo. No. No seas ridículo. Necesitas ayuda. Escucha, Claire. Ponte a salvo. Para que puedas ver a tu hermano. Toma. Lo necesitarás. No. Vas a necesitarlo. Ten cuidado. Si ves a una de esas cosas. No importa quienes fueran. No dudes. Acaba con ellos. O corre. Cuchillo de combate. Equíbalo en el inventario para usarlo. Este cuchillo se irá desgastando y se romperá cuando la barra se vacíe. Puede usarse para contraatacar cuando un enemigo te atrape y solo podrás recuperarlo cuando lo derrotes. Vale. Esto es una mecánica que si no recuerdo mal la introdujeron en el remake. Bueno, en un remake, un remake. Vale. Porque fue el Resident Evil 1 Remake HD. Creo que era así. O HD Remake. Que hicieron de ese otro remake que se hizo en la Gamecube del Resident Evil 1. Se introdujeron este tipo de armas. No en concreto este cuchillo porque creo que había una especie de machetes. Como unas dagas antiguas y algunas granadas. Me parece que también había. Un taser. Algo así. Entonces lo han aplicado a este juego. Cosa que me encanta. Y que, oye. Te salva el culo muchas veces. Pero muchísimas veces. Vale. Pues no lo llevamos. Gracias Marvin, amigo. Madre mía. Estás. Estás. Estás jodidillo. En este caso, pues como podéis ver. Para sacar el cuchillo simplemente tenemos que dejar pulsada. En el momento que dejemos de pulsar el espacio. Se guarda. Y de esta manera podemos atacar. Oye. Cuando están en el suelo algunas veces. Nos puede servir. Si bien. Como mejor servicio nos van a hacer. Es como arma defensiva. Cuando nos enganche algún enemigo. Clavárselo. Vale. Para que nos suelte. Y también. Puede servirnos para este tipo de cosas. Efectivamente. Para que podamos interactuar. Con ciertos objetos. Aquí tenemos unas. Unas valillas. Por aquí creo que había así. Una planta verde. Creo que pocas veces vamos a hacer esto. O sea. Lo han implementado en el juego. Pero me parece que esto de abrir así algo con el cuchillo. ¿Qué se escucha por ahí? Madre mía. No sé si es esta. La única vez que lo vamos a hacer. O lo vamos a hacer más adelante. Pero bueno. Está bien saberlo. De acuerdo. Pues. Lo vamos a ir dejando aquí. Lo dicho. Van a ser vídeos. No tan largos. Como estamos acostumbrados en el canal. Quizá haya vídeos de 20 minutos. Quizá haya vídeos de 40 minutos. Pero. No. A ver. Es hacer vídeos de una hora y pico. Así como fonzados. Esperando a que encuentre un sitio. De poder grabar. Porque como podéis saber. O sea. Como sabéis. O si no lo sabéis. Os lo digo. Para guardar. Tenemos que utilizar esas maravillosas máquinas de escribir. Como esta que tenemos aquí. Si bien ha cambiado. Que no tenemos que conseguir las cintas. Para poder utilizarlas. Solo en modo hardcore. En modo hardcore. Si tenemos que encontrar esas cintas de tinta. Para poder utilizarlas. Pero es aquí donde tenemos que guardar. Pues para no alargar demasiado. Y ya lo estoy haciendo yo aquí con la chapa. Los capítulos. Pues eso. Vamos a ir grabando. Cada vez que encontremos un sitio de esto. Grabamos. Guardamos. Cerramos capítulo. Habrá momentos en los que no. Porque haya un sitio grabado muy cercano. Hayan pasado 10 minutos. Pues no voy a subir un vídeo de 10 minutos. Obviamente no. Vale. Pero que lo sepáis. Que lo tengáis en cuenta. Que seguramente sean algunos más cortos. Otros más largos. Variará mucho la duración. De lo que estamos acostumbrados en el canal. Y me dejo de enrollar. Si os está gustando. Lo dicho. Un like. Espero que me acompañéis en esta aventura. Aunque ya la hayáis visto. Pero para darme algunos consejillos y demás. Y nada más. Un like si os ha gustado. Comentarios. Lo que queráis. Y nos vemos en el siguiente capítulo. Adiós.